Arturo Magaña y el film de la semana. Hola querida Yuri, ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte a ti, a todos en cabina y en el auditorio. Pues sí, hoy les traigo cosas muy interesantes que ver, todo tiene que ver con un solo título, eso sí, así que este fin de semana va a haber maratón de terror, si ustedes así lo quieren, porque este fin de semana llega a los cines una franquicia muy interesante, una franquicia de terror que nos ha dado muy buenos momentos en la pantalla y sobre todo muchas lecciones. Que hemos aprendido y que posiblemente nos puedan funcionar en nuestra vida. ¿Qué harían ustedes si en una noche cualquiera un extraño les llama por teléfono y comienza a hacerles preguntas extrañas? Ha habido hasta campañas en la televisión que nos dice que colguemos y que no sigamos hablando con esas personas y eso es lo lógico que tendríamos que hacer nosotros, colgar y dependiendo de la gravedad de las preguntas, contárselo a quien más confianza le tengan como me enseñaron a mí de chiquito. Pero la verdad es que en 1996 una joven llamada Casey Becker recibió una llamada anónima, era de noche y ella estaba a punto de ver una película aprovechando que sus papás no estaban en su casa. Pero este extraño llamó y comenzó a hacerle preguntas sobre cine, una trivia sobre películas de terror que de pronto comenzó a tornarse en algo muy macabro, muy peligroso para ella, pero demasiado intrigante para nosotros del otro lado de la pantalla. Y así con esta mezcla de gritos, de música estridente, de datos que a lo mejor no conocíamos o no recordábamos del cine de terror, además del sonido de una afilada cuchilla atravesando la piel de una mujer inocente, Scream llegó a los cines para redefinir al cine de terror y traer de vuelta a un subgénero que se creía perdido, un subgénero llamado slasher. ¿Quién no conoce la leyenda de Michael Myers y esa música que suena cada vez que él aparece? ¿Quién no iría despavorido si de pronto un día Jason Borges se te aparece de la nada a la mitad de una calle vacía? ¿Y qué me dicen de Chucky, ese muñeco diabólico? ¿O de Freddy Krueger, el rey de nuestras pesadillas? Ellos son algunos de los máximos exponentes de este subgénero, de este estilo de cine de terror, el slasher, donde un psicópata, un ser maligno, persigue y asesina a personas, usualmente personas jóvenes y casi siempre con objetos punto cortantes. Es difícil que un nuevo personaje se una a este selecto grupo de asesinos cinematográficos, muy pocos realmente lo han logrado y para Ghostface esto fue más sencillo que acabar con Drew Barrymore en aquella película de 1996. Bajo la dirección de Wes Craven, creador justamente de Freddy Krueger, esta cinta detonó una de las sagas de terror más exitosas de todos los tiempos. Desde entonces, este personaje de túnica negra, de rostro blanco, con una boca alargada y de ojos deformes, ha acechado a sus víctimas a lo largo de cinco películas. En historias con resultados desiguales, que quizá nunca han podido igualar a esta gran película que lo inició todo, pero que sin duda alguna nos han dejado muy buenos momentos en la pantalla. Protagonizada por Corny Cox, la inolvidable Mónica de Friends, el actor David Arquette y Nip Campbell de la serie Party of Five, Scream redefinió al género por la forma narrativa en la que ésta basó toda su historia. Los propósitos de Ghostface siempre iban basados en los clichés más grandes que conocemos del cine de terror, y lo mismo su forma de actuar, cosas que en la vida común y corriente jamás haríamos. Si un extraño nos llama, colgamos. Si nos metemos a la regadera de un hotel, cerramos la puerta del baño con seguro. Si hay un peligro de muerte alrededor nuestro, jamás nos separamos de las personas que están a nuestro alrededor. Si un ruido extraño ocurre afuera de nuestra casa a la mitad de la noche, jamás saldríamos solos a investigar qué es lo que está sucediendo. Pero Scream justamente jugó con todo esto de una forma irónica, irreverente y muy interesante, que le permitió burlarse de cierta forma de los errores típicos del cine de terror. Pero al mismo tiempo, rendirle un gran homenaje a todas esas historias que aman los fanáticos más grandes del género y que veneran más que a nada. Este metacine, así se le llama, este cine dentro del cine, nos ha dejado grandes momentos en la franquicia. Como aquel desenlace de la primera película, donde lo que ocurre, donde un personaje está viendo algo en una película de terror, algo que le está por suceder a él en su vida real. O el arranque de esta segunda parte al interior del cine, mi favorito de toda la saga, en la premier de una película llamada Stab o Puñalada, en su traducción al español, en la que la misma saga va reciclándose a sí mismo y va siguiendo su camino, va siguiendo sus propias normas, sus propias reglas. No siguiendo propiamente sus pasos, pero sí sus propias puñaladas. Y con eso va creando su misma historia y va planteando todo lo que ocurre a su alrededor. En la tercera entrega, por ejemplo, todo ocurre en Hollywood, literalmente al interior de unos estudios cinematográficos, donde Ghostface sigue paso a paso el guión de una secuela de Stab. Y hay por ahí un productor siniestro, abusivo y muy horrible, un depredador tal cual. Algo muy parecido a lo que era Harry Weinstein, productor, por cierto, de estas primeras cuatro películas de la franquicia. Así es y ha sido Scream. Se ha burlado, ha adaptado y tomado este mundo que ha existido a su alrededor y lo ha hecho suyo y lo ha jugado. Oye, y espero esa película. Te quiero hacer una pregunta porque además estoy encantada con la narración que estás haciendo y lo estás haciendo muy al estilo del género. Estoy asustándome, mi queridísimo, te lo juro que me estoy asustando, mi querido Arturo Magaña. En esta película que hay claramente una referencia a Harvey Weinstein, no muy a su estilo y a su historia, ¿se hizo antes o después de que estallaran todos los escándalos de acoso sexual que se hicieron públicos en su contra? Se hizo en el momento de mayor poder que pudo haber tenido Harvey Weinstein en su vida. Ándale, pues eso sí está más terrorífico porque se convierte en una suerte de profecía que se autocumple, ¿no? Y eso aterra a cualquiera, empezando por Harvey Weinstein. Pero imagínate qué fuerte que se burlaron de él en sus narices y no se dio cuenta. Eso es lo que más me sorprende. Es una película del año 2000, si no mal recuerdo, la tercera parte. Es la peorcita de toda la saga. Pero vaya que lo que vemos en pantalla sí es muy Harvey Weinstein. Es un hombre que tiene en su casa, tiene pasillos ocultos, tiene espejos que son realmente paredes con este tipo de vidrio en el que se ve de un lado y del otro no, como para estar como viendo a la gente que está por ahí. Es muy siniestro lo que nos presenta esa película y te digo que es Harvey Weinstein tal cual. Y en su momento de mayor gloria posiblemente en el cine. Así de grande les digo que es Scream y por eso su legado es tan grande y tan valioso. Y lo cierto es que después de estas secuelas presentadas en 1997 y les digo en el año 2000, Scream volvió a los cines hasta 2011 con una cuarta entrega y ahora lo hace en 2022 con su quinta y posiblemente su última entrega. Tras la muerte de Wes Craven en 2015, se veía muy difícil que la saga continuara, especialmente tras los resultados no tan positivos de su cuarta parte. Sin embargo, lo que nos presentan ahora en la pantalla los directores Matt Bettinelli y Tyler Gillett es posiblemente el mejor homenaje que se le pueda hacer a una figura tan grande e importante del cine como la que Wes y seguirá siendo a través de sus películas Wes Craven. Ghostface ahora se adapta a los tiempos que corren, al público de la actualidad, al cine que hemos visto últimamente y a la forma en la que el mundo a nuestro alrededor ha ido transformando nuestro gusto cinematográfico y la forma en la que el cine de terror debe y puede asustarnos. Es una película que se ha transformado para llegar a nosotros en esta actualidad y a pesar de lo que nos presenta, a pesar de la forma en la que les digo se tiene que adaptar a este nuevo mundo al que al que está llegando, nos habla de que nunca debemos dejar de lado los clásicos, nunca debemos olvidar las bases, las cosas que llegaron antes de nosotros y hicieron posible lo que hoy tenemos. Y hablando propiamente del cine de terror, esta es una gran invitación para conocer un sinfín de películas de las que se menciona aquí, de las que se habla aquí. Es un gran homenaje al cine de terror, es una carta de amor como se dice siempre y Scream es un gran homenaje a todas estas historias. Les invito mucho a que vean esta saga completita. Las primeras tres películas las encuentran en Paramount Plus, la cuarta entrega está en Amazon Prime Video y esta última está ya en todos los cines del país. Y pues por lo pronto, querida Yuri, es todo de mi parte. Ojalá que les guste adentrarse a esta saga, conocer estas historias y cuando vayan a ver Scream, cuídense mucho porque si ustedes vieron la segunda película van a saber perfectamente que no es buena idea ir al baño después de haber visto una película como esta. Oye, pues grandes recomendaciones para los amantes del cine de terror. Mi queridísimo Arthur HD en tus redes sociales. Gracias como todos los viernes por hacernos estas grandes recomendaciones. Ya dejaste maratón, maratón de Scream a todos los que se la han perdido. De aquí a que van a ver la última entrega en las salas de cine. Gracias Arturo, te mando un beso enorme. Otro para ti, querida Yuri. Buenas noches.